Ahora te voy a mostrar como hacer una pizza a la plancha Esta pizza es muy facilito de hacerla, mira Vas a necesitar De esta tortilla, mira Esta tortilla es para Para Jairo Se llama Pita Bread Muchos le conocen Pita Bread Entonces, mira Te la voy a mostrar bien para que la puedas buscar En los supermercados la encuentras Entonces, aquí solo lo que necesitas es ponerla de este lado Porque tiene dos caras, mira esta Entonces, la pones de este lado Y ahí le echas salsa De la que esta tiene acá ¿Verdad? Salsa de tomate De ahí ya le pones queso encima Cebolla o lo que tú quieras Encima del queso para que la sientas más mejor ¿Verdad? Ya estando así Lo que puedes hacer si tú quieres Tirarle otro poquito de queso Más encima, mira Para que te vaya deliciosa Yo acá le he puesto de esto Se llama Banana Pepper Cebolla Y el El Pepperoni Y eso es todo lo que vas a necesitar Ya te voy a mostrar Como queda en verdad esta Esta pizza Y este que tenemos acá Es un sandwich Igual con la misma tortilla Quesos Lechuga Tomate Cebolla Y le ponemos de esta salja Mira Esta se llama Honey Master O mostaza con miel Y yo como quiero un poquito más de proteínas Le voy a poner pollo Mira Este pollito Está sazonado Riquísimo Le ponemos Un sazón De De fajita Mieras Que delicioso Queda Lo tapamos nuevamente Para que esté En tres minutos Está lista Y como pueden ver Nuestra pizza Ya está lista Mira La colocamos acá Y La cortamos Mira En cuatro pedazos Esta pizza No es muy grande La tortilla Y mira como queda de abajo Que es lo que te quiero mostrar Te queda Riquísima Como que si la has hecho En horno de leña Y ves Tienes tu pizza lista Y como a mi me gusta Le pongo Lechuga Ves Y esta salsa Encima Mira Si tu quieres Le puedes agregar Tomate Fresco Y listo Una pizza Deliciosa Y riquísima Mira Y como te dije De tomate Dije yo ¿Por qué no ponerle? Mira Como queda Así de que ahora A disfrutarla Espero les guste Esta receta Suscríbete a mi canal Dale click A la campanita Para más notificaciones Cuando subamos más videos Compártelo Para que vean Que es una receta Muy fácil Y rica Bendiciones Alguien A la campanita A la campanita A la campanita Amor A la campanita Gracias por ver el video.